Buenas tardes, es un placer para mí estar aquí con ustedes impartiéndoles esta plática de persistencia del conducto arterioso. Les voy a hablar un poco de lo que se conoce, de lo que se está haciendo y hacia dónde vamos en cuanto al tratamiento transcatatereo. Bueno, para comenzar, pues el conducto arterioso persistente es una cardiopatía asianógena de flujo pulmonar aumentado. El conducto arterioso se desarrolla en vida fetal a partir del sector arcoaórtico. El sector arcoaórtico tiene una porción proximal que da origen a la arteria pulmonar derecha. Y la porción izquierda da origen al conducto arterioso. El conducto arterioso puede cerrar espontáneamente. ¿Cómo? Pues como resultado de dos procesos. Un proceso de constricción ocurre las primeras 48 horas de nacido, que ocurre secundario a un evento hipóxico isquémico de la media muscular. Con apoptosis celular, secundario a una inhibición de la síntesis local de prostaglandina y de óxido ornítico. Días después ocurre un remodelado anatómico que se da por proliferación arterial, por reacción inflamatoria, que da origen a un engrosamiento de la íntima y pérdida de la muscular, que da origen al ligamento arterioso. En este esquema que tienen en pantalla, observamos en etapa prenatal y en etapa postnatal el conducto arterioso. Esto corresponde a la vasovasorum del conducto arterioso y observamos cómo tiene bastante el del niño de término. En cambio, el del niño prematuro carece o está escasa la vasovasorum. Y cómo en el niño de término, cómo va involucionando hasta dar origen a lo que es al ligamento arterioso. El conducto arterioso es una comunicación entre la aorta descendente y la arteria pulmonar, justamente distal a lo que es la emergencia de la arteria suclava izquierda. Para decir que es conducto persistente, hablamos de conducto persistente después de la sexta semana de vida extrauterina. Sin embargo, hay un 10% de los neonatos, que no serán principalmente aquellos neonatos prematuros, en el cual puede ocurrir una persistencia en hasta un 40% de los casos. En un 90% de los casos de los neonatos ocurre el CERA espontáneo. El conducto arterioso tiene varias clasificaciones. Esta es una clasificación meramente angiográfica que va a depender de las formas del tamaño del conducto arterioso. Y en esta clasificación observamos cómo el tipo A es un conducto cónico, donde su boca pulmonar va a ser más estrecha en relación a la boca aorta. El tipo B es un conducto tipo ventana. El tipo C es un conducto tubular. El tipo D es un conducto complejo que tiene múltiples constricciones. Y el tipo D es un conducto enlongado. El conducto arterioso tiene una incidencia de 1 en 2.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, si a esto le sumamos aquellos conductos silentes, porque la incidencia va a aumentar. Y va a ser mayor la incidencia en neonatos menores de 1 kilo, con una relación niña-niño 2 a 1 a favor de la niña. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Aquellos neonatos que nacen en países o ciudades con mayor altitud tienen mayor riesgo de tener persistencia. Aquellos hijos de consanguidad entre padres. Aquellos niños que la madre tuvo infecciones maternas, que nacieron bajo peso, prematuros. En aquellos que se utilizó en la madre anticonvulsivante, que es antagonista, es heteroide, estar con la talidomida, el litio. Aquellas madres con alguna toxicomanía, ya sea que use marihuana, cocaína, o aquel niño que traiga algún síndrome. Por ejemplo, una trisomía 13, la 18 o una trisomía 20. En relación al cuadro clínico, pues va a depender de varios factores. Del tamaño del conducto, de la edad del paciente, de los defectos asociados y de las enfermedades concomitantes. Entonces, a mayor tamaño del conducto, mayor sintomatología. Igual a menor edad, mayor sintomatología. Si tiene defectos asociados, igual. Y va a variar desde un precórnio hiperdinámico, un soplo continuo en el segundo espacio intercostal izquierdo, un retumbo diastólico apical, los pulsos van a hacer saltones con aumento de la presión del pulso y vamos a encontrar en este paciente presiones arteriales amplias. Estos pacientes tienen infecciones respiratorias a repetición, cansancio e insuficiencia cardíaca. Cuando enviamos una radiografía, pues la radiografía puede tener desde una radiografía normal hasta una radiografía con cardiomegalia importante, que va a depender del grado de cortocircuito que este conducto le esté dando. Entonces, ¿por qué se produce el cortocircuito? Recordemos que la aorta tiene la circulación sistémica y la presión, una presión sistémica, y la presión de la arteria pulmonar es más baja. Entonces, se va a dar el cortocircuito de izquierda a derecha, hacia a favor del pulmón. Entonces, en la radiografía vamos a encontrar cardiomegalia con datos de edema pulmonar. Al realizar el ecocardiograma, corroboramos el diagnóstico y vamos a observar el flujo hacia la arteria pulmonar. Encontramos una clasificación clínica y ecocardiográfica. Si es un paciente que no tiene soplo, no tiene repercusión hemodinámica y solo fue un hallazgo incidental en el ecocardiograma, puede ser un conducto silente, que no requiere tratamiento. Sin embargo, pues hay unas corrientes que defienden su cierre, otras que no, como la sociedad europea que no lo recomienda. Los conductos pequeños son aquellos conductos en el cual, en uso claudible, cambios hemodinámicas insignificantes, no hay sobrecarga de cavidades ni hipertensión arteria pulmonar. Tenemos conductos moderados y grandes en el cual hay el soplo continuo, la máquina de vapor, los pulsos son amplios, la sobrecarga de cavidades izquierdas de diferentes grados y puede haber o no hipertensión arterial pulmonar, independencia del cortocircuito. Esta es una imagen de una tomografía donde observamos la conexión entre la aorta descendente y lo que es la arteria pulmonar. El tratamiento va a depender si es un paciente prematuro de muy bajo peso, según recién nacido de término lactante, preescolar o adolescente. El cierre farmacológico, trascateterismo o el cierre quirúrgico. El cierre farmacológico está preservado para neonatos por términos y se realiza, sea con nometacine o profeno y más actualmente, paracetamol, que se está estudiando todavía. El cierre quirúrgico, que lo conocemos desde 1939, cuando Gross y Juba realizaron el primer cierre por toracotomía lateral izquierda. Las complicaciones que más se observa son en la motora, que es sangrado y lesión del nervio laríngeo recurrente. Y actualmente, pues el tratamiento de elección, que es el cierre transcateterismo, que se conoce desde 1967, cuando Grossman realizó un cierre en un adolescente de 10 años. Aquí en esta lámina observamos los diferentes mecanismos de acción de los diferentes fármacos utilizados en el prematuro. En este estudio, observamos que el indometas y el niuroprofeno actúan sobre la vía de la ciclooxigenasa, inhibiendo la síntesis de prostaglandina, igual que el paracetamol. Pero el paracetamol lo hace a través de la vía de la peroxidase, inhibiendo la peroxidase, inhibiendo la síntesis de prostaglandina. En este estudio, observamos de que se evaluó a qué edad se ocurre el cierre espontáneo en neonatos de menos de 1.500 gramos. Y se observó que solo en el 34% de los recién nacidos menores de 1.000 gramos hubo un cierre espontáneo. Sin embargo, en el grupo de 1.000 a 1.500, hasta el 67% de los pacientes hubo un cierre espontáneo más o menos a los 7 días después del tratamiento de nacimiento. ¿Y en quiénes se produjo el cierre espontáneo? En aquellos niños neonatos que tenían conductos pequeños, que la relación entre el conducto arterioso y su peso era menor y que la velocidad ecocardiográfica a través del conductora era menor. Y en aquellos pacientes más graves, con sepsis, con menor peso, menor de 1.000 gramos, que tenían soporte ventilatorio, pobres índices de oxigenación, fueron los que se llevaron a tratamiento médico. En este estudio hubo tres grupos, entonces, uno fueron aquellos neonatos que ocurrió el cierre espontáneo, el grupo 2 fueron los que se les llevó a tratamiento médico y el grupo 3 aquellos que se llevaron a tratamiento quirúrgico. Y si observamos el cierre espontáneo, eso ocurrió en aquellos pacientes con diámetros menores de 1.6 de conducto arterioso, aquellos pacientes con relación ductus peso menores y con variables ecocardiográficas que tienen menos repercusión. En este estudio, Olson describió la efectividad del paracetamol al compararlo con ibuprofeno y endometasina. Y pues no hubo diferencias significativas en cuanto al éxito de cierre. Ambos son eficaces. Sin embargo, cuando se miraron los efectos adversos y las complicaciones, se observó que con paracetamol hubo menor incidencia de hemorragia gastrointestinal y que los niveles de creatinina fueron menores en relación con ibuprofeno. Además de que se observó que aquellos pacientes a los cuales se les realizó recuento de plaquetas y se evaluó la producción de área de orina, pues les fue mejor con paracetamol en relación con ibuprofeno. En este estudio, una revisión sistemática también de Olson, el año pasado, donde se determinó la seguridad de utilizar ibuprofeno de manera profiláctica en neonatos de bajo peso. Y se observó que sí, el uso profiláctico de ibuprofeno reduce la incidencia de conducta arteriosa persistente y la necesidad de tratamientos de rescate, ya sea con otro tipo de inhibidor de ciclooxigenasa o con llevarlo al cierre. Sin embargo, pues se observó que los pacientes tenían efectos adversos como oliguria, altos niveles de creatinina, mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal. En cuanto a la hemorragia intraventricular, pues no se observó mayor diferencia en cuanto al riesgo de enterocolitis y displasia. Entonces, ellos actualmente no respaldan el uso de manera rutinaria de ibuprofeno como tratamiento profiláctico principalmente por los efectos secundarios. Entonces, ellos recomiendan un enfoque nuevo basado en un tratamiento temprano, sin embargo, siempre basado en criterios ecocardiográficos de repercusión hemodinámica de ese conducto y de baja probabilidad de cierre. O sea, si es un conducto pequeño, que la relación conducto-peso, si no hay dilataciones de cavidad izquierda, ese conducto tiene altos índices de cierre. Para que darle tratamiento profiláctico. En este estudio se evaluó la exposición de furosemida en pacientes prematuros con conducto arterioso. Pues se miró que si era cierta esa hipótesis de que los pacientes que se les daba furosemida, pues tenían más riesgo de que yo le diera tratamiento médico, que ese conducto no cerrara. Y en este estudio, pues lo que se observó es que en los pacientes que se utilizó la furosemida, pues hubo una disminución de la probabilidad de tratamiento. Y no hubo mayor riesgo ni mayor probabilidades de requerir tratamiento médico. En este otro estudio, que me gustó mucho traérselo el día de hoy, porque se evalúa el riesgo que tiene un paciente, que yo lo llevo a cirugía, por toracotomía lateral izquierda, el riesgo de difusión ventricular o síndrome llamado posligadura de conducto. Que es la falla ventricular izquierda producida en las primeras 24 horas posterior al cierre. Entonces, en este estudio se evaluó a los bebés y a los niños, pues el primer día, al mes y a los seis meses después de la ligada. ¿Y qué se encontró? Que los que hacían difusión ventricular izquierda notable, lo hacían en el primer día. ¿Y quiénes eran? Eran aquellos pacientes que tenían conducto grande, niños pequeños, con diámetros históricos mayores y aquellos con fracciones de acortamiento menores. O sea, que si tengo estas variables preligaduras, yo tengo predictores de que me va a hacer falla ventricular izquierda. Y me debo de preparar porque es probable que vayan a recorrer medidas de fallo, antifallo y mayor riesgo de mayor estancia hospitalaria. Entonces, aún, bueno, con todo, si utilizó tratamiento profiláctico o no, si lo debo de tratamiento médico o no, hay un 40% de casos de fallo a este tratamiento. En resignación prematuro, entonces, ¿qué hago? Lo llevo a cirugía, aún con el riesgo de que este neonato grave me haga falla ventricular izquierda y que se me pueda hasta morir. Entonces, últimamente se está hablando como una alternativa el cierre de conductos arteriosos a través del cateterismo, inclusive de neonato de muy, muy bajo peso. Por todos los riesgos ya comentados de complicaciones tras la cirugía. Entonces, este procedimiento se ha descrito, inclusive ya se han diseñado dispositivos para cierre del cateterismo de estos pacientes. Y en quienes está indicado, en aquellos pacientes que hay fallo de la terapia médica, aquellos pacientes neonatos que está contraindicada a la terapia médica, o aquellos pacientes que no los puedo destetar del ventilador. Los dispositivos utilizados en estos pacientes están el A2, el ductal occluer, el adicional size, el vascular plug y también los COIL. Se utilizan dispositivos desde 2 hasta 4 milímetros, son los más utilizados. ¿Y qué complicaciones puedo tener? Se han reportado desde obstrucciones de las arterias pulmonares, aceleraciones a nivel de la aorta descendente y insuficiencia tricuspide. Por ejemplo, este que miramos en pantalla, es un pacientito que se le realizó el cierre y quedó con una estenosis en la arteria pulmonar izquierda. Sin embargo, se observó que esta a los 5 meses ya había resuelto. Y este otro paciente que tenía aceleración a nivel de la aorta descendente también a los 11 meses ya estaba resuelta. En este insuficiencia tricuspide y al año también estaba resuelta. Entonces, se recomienda el cierre como una alternativa técnicamente factible con altas tasas de éxito de oclusión y las tasas de complicaciones son aceptables. Aunque se deben de realizar más ensayos controlados que evalúen bien el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Y el cierre de niños más grandecitos, preescolares, escolares, adolescentes y adultos con tratamiento de elección es el cierre transcateterismo. Dependiendo del tamaño, así va a ser el dispositivo que voy a utilizar y voy a elegir. En conductos pequeños de menos de 3 milímetros o menos de 2 milímetros, prefieren los COIN, pero también se pone una alternativa en los PLOC. En niños mayores de 6 meses, mayores de 6 kilos, el doctor Euclur, y conductos tubulares hasta dispositivos de cierre de 6B. Y en respecto al cierre de conductos silente, pues la sociedad europea no lo recomienda el cierre, dado que el riesgo de endarteritis es muy bajo. Inclusive, la sociedad europea no recomienda la profilaxis. Sin embargo, algunas corrientes sí recomiendan el cierre. Sin embargo, pues la sociedad europea se apoya en que cuando yo voy a meterme a un paciente a un conducto, todavía se habla de la sensibilidad al oxígeno de este conducto. Y se ha visto espasmo durante la inducción anestésica de solo la exposición al oxígeno. Y solo con la exposición se cerró, ya no hay ningún cortocircuito, ¿por qué lo voy a cerrar? Entonces, y respecto a lo que es el cierre a largo plazo, pues no está recomendado. Se recomienda que si no tengo cortos, independientemente del dispositivo utilizado, si no tengo flujo residual significativo, ni tengo hemólicis de escrita, no se recomienda el cierre más allá de los 3 meses. Inclusive, si todo salió bien, le puedo dar de alta el mismo día. Muchas gracias.